Como os venía adelantando, este lugar nace como librería jurídica por su cercanía con los juzgados o con el Palacio de Justicia. Conscientes de la riqueza que tiene este producto, deciden abrir este espacio con el mejor café del Valle del Cauca, del Huila o de la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, nos ofrecen un sinfín de formas de prepararlo, lo que condiciona muchísimo su sabor o su textura al paladar. Pero para ver un poco más la información, veamos la nota que os hemos preparado. Ubicado junto al Palacio de Justicia, Café y Bañez es el ambiente perfecto para leer, estudiar y pasar un buen rato en compañía de una taza de café 100% colombiano. Al tiempo hemos trabajado muchos orígenes de café, cafés del Valle del Cauca, cafés del Huila, cafés de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y todo esto también ha sido una propuesta acompañada de la máquina de expreso, acompañada de métodos también, hacemos preparaciones de café sobre la mesa. Conscientes de la riqueza de este producto, el lugar busca conservar su tradición como librería jurídica junto al mejor café. Tenemos este espacio para la tertulia, para que las personas compartan y además que sea dentro de ese marco, ya que también tenemos acá cerca los juzgados. Con una decoración que refleja un estilo muy bogotano, en sus paredes cuelgan fotografías de los juristas más reconocidos de Colombia. A pocas cuadras de distancia está también Café y Bañez Museo. Lo que eran catas, cursos de cafés, se hacían recorridos de cafés con turistas. Este lugar permite conocer todo sobre la cultura del café y es una oportunidad para aprender las técnicas de su perfecta elaboración y proceso. Además de este lugar en el que estoy ahora misma ubicada, vemos que muy cerca está el Museo del Café. Algo muy importante para conocer toda la cultura que hay detrás y la tradición. Como no, las diferentes técnicas de su preparación. Esta es toda la información. Estamos en Capital en Línea. Gracias.